Soy la licenciada Patricia López Soto, nutricionista especializada en diabetes, obesidad y cirugía bariátrica y educadora certificada en diabetes. Actualmente me encuentro trabajando en el Policlínico Municipal y en el Dispensario Médico 3 de Mayo y ayudo a las personas con diabetes a mejorar su calidad de vida. Cuando deseen acudir a la consulta, yo me encuentro los días lunes de 7 a 3 de la tarde en el Dispensario Médico 3 de Mayo en el Barrio San Pablo y en el Policlínico Municipal los días jueves de 14 a 18 horas.